Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico, vamos a Noticias con Calle de hoy, que es martes 25 de octubre de 2022 y vamos a las portadas de los periódicos, pero antes, hoy es el pasta de ellos, el día nacional o internacional, realmente el día mundial de la pasta Así que Fettuccini y todas las rotinas y todos los otros Ok, también es el día de Jasmine, por si acaso, y es el día de la comida grasosa También es el día nacional de Chucky Bueno, vamos a las noticias con Calle de hoy, empecemos con que la cantidad de asesinatos está fuera de control 4 asesinatos de ayer a hoy, incluyendo uno de una mujer de 34 años en San Agustín, Río Piedras que es sumamente cuestionable porque se dice que fue un robo domiciliario pero cuando llega la policía, encuentra que es una escena que es rara Supuestamente la pareja estaba viendo Netflix y de repente pues entró un sujeto a robar y la mató con un tiro en el pecho No se sabe, pero en fin, eso está bajo investigación Los feminicidios ya superan los del año pasado para esta fecha, de hecho sea de paso 14 feminicidios íntimos y 59 en lo que va del año, son más de lo que ocurrió el año pasado Esto es la portada digital de Metro La portada del nuevo día en evidencia, el rezago académico en tiempos del COVID Lo que publicamos en Cuarto Poder el pasado, la pasada semana Obtuvimos los datos antes que, básicamente gente, si van a jayfonseca.com lo habíamos adelantado pero esto es a nivel nacional, esto no es de Puerto Rico En todos los Estados Unidos ha pasado, pero en Puerto Rico el rezago es aún peor Los datos son de verdad dramáticos Y hay que decirlo Ok, vamos a la próxima noticia Y es el vocero, la portada del vocero Violenta alza en asesinato de mujeres No descarten el aumento del fraude cuando finalmente empiezan a soltar los fondos federales En Puerto Rico, el sabor puertorriqueño en la Serie Mundial con dos puertorriqueños jugando Y dos de coach Aquí está la portada de primera hora Lentos en asignatura de arreglar escuelas Esto es verdad, tardará más de un año El cambio, finalmente De las columnas cortas Se quedó fuera la papeleta Brock Pierce, el criptomagnata que vive en Puerto Rico Que estaba corriendo para senador de Vermont Mientras era residente de Puerto Rico a la vez Y recuerden que compró el W y otras cosas Pero estamos esperando, by the way, la construcción que él prometió Pues nada, resulta ser que Pues se quedó fuera la papeleta Dicho sea de paso, en Vermont Quedó fuera, entonces para la posibilidad de ser senador por ese estado Recuerda que Patrick Leagy Que era el senador importante de Vermont Junto con, obviamente, Bernie Sanders Que es el otro, pues se retiró Leagy Probablemente pronto también se retire Bernie Sanders Lo veremos Ok, suman 35 muertes del caso de Fiona Esto por un caso de deptospirosis adicional Comienzan, sin duda, a extender El semestre escolar Va a Y obviamente con estos resultados académicos Pues se plantea un aumento considerable Estamos hablando de los peores números De nuestras pruebas de aprovechamiento Y en los Estados Unidos también La pandemia trajo peor Y mientras más dinero hay O sea, porque ese es el problema Que es más Estamos hablando de que es más dinero que nunca Hay para nuestras escuelas Y peores resultados que nunca Lo cual siempre hemos dicho Que no es un asunto de dinero Es un asunto de Implementación de las reformas Y de los sistemas educativos Y coger las pruebas PISA Para compararnos con el resto del mundo Para que veamos Y entonces cómo podemos ir mejorándolo Con las recomendaciones que hace la OSD Esto desgraciadamente Lo dejamos de hacer Porque salíamos tan mal En las pruebas internacionales En las pruebas mundiales Que coge el mundo entero Pues no las quisimos coger más Salíamos tan mal Que decidimos dejar de coger Tremendo En vez de enfrentarnos a la realidad Y ponernos para nuestro número Bueno, supuestamente hay un plan Para mejorar Evitar este rezago académico dramático De nuevo, el Departamento de Educación Tiene 5 billones de dólares Este año De presupuesto Entre fondos federales y estatales Así que uno esperaría Que hubiera acciones concertadas Y ya Y correctivas De inmediato ¿Cuánto dinero hizo Bad Bunny Daddy Yankee Y los conciertos de ellos? Hablamos de eso ahora El precio del petróleo también Hablamos de eso Pero antes Mira Esta gente de ASC Que te dan solo servicios De seguro obligatorio Y son unos Es un palo Son los expertos De seguro compulsorio Ellos ofrecen Distintas alternativas De servicio Para agilizar el trámite Y básicamente Es bien fácil Porque lo puedes hacer 24-7 por WhatsApp Hasta toda tu reclamación De forma remota Sin esperarse Una videollamada Ahí mismo por WhatsApp Lo haces por Una videoconferencia Y bien fácil Todos los servicios Ahora ASC también te ofrece Servicio por videollamada Recibirás atención Personalizada De forma remota En vivo Junto a los expertos De ASC Para agilizar Tu reclamación Enviar Recibir documentos Ayudarte en todo el proceso Solicitar una videollamada Es bien fácil Tú tienes que enviarles Un mensaje Por WhatsApp 787-999-4242 999-4242 Y ASC Se encargará del resto Así que evítate Completa a tiempo Renueva tu marbete A tiempo Aprovecha ahora Recuerda que el lunes Que viene Es Halloween Es el 31 de octubre Así que renueva ahora El marbete Y escógete a la gente De ASC Como tu seguro obligatorio Porque ASC está en todas Ahora te da servicio Por videollamada Interesante Y así resolves Más rápido que nada Bueno Ok Denis Quiñones Está Como Verdad La película Las Camelias Que sale ahora Estrena este jueves Admitió Que tuvo la relación Con Xavier Morales Pero ya no están juntos Xavier Morales Actuó también Pero Romance Que surgió entre Ella y Denis Y su pareja en el filme Verdad Xavier Morales Terminó Según ella Confirmó Así que bueno Pues nada Pero ahí está Mucho éxito A Denis Quiñones Vamos a la próxima noticia Los conciertos Han dejado un billetal De Adiyanki y Bad Bunny Y superan los 100 millones En recaudos De hecho Ahora también Osuna Entró con Coca-Cola Para el mundial Del soccer Así que estamos todos Al pendiente By the way De ese mundial Debe estar bien interesante La autoridad De energía eléctrica No objeta De hecho Fomenta que se crea Una reserva de combustible En Puerto Rico Esto como parte del plan Para hacer en Puerto Rico Por ley Una Verdad Que tengamos almacenamiento De combustible No hay almacenamiento De combustible Hay una pejiguera Con este asunto del voltaje Esto está en primera hora Esta historia Esto es extremadamente importante Porque cuando llega la luz Resulta que llega Con un voltaje terrible By the way Hoy se esperan lluvias Considerables Por una vaguada Y un ando tropical Así que todo el mundo Pendiente a la posibilidad De lluvias y aguaceros Por bastante Ok También Los demócratas Están presionando A la FDA Para que apruebe Medicamentos Over decounter De pastillas anticonceptivas En este sistema Estaremos hablando De De legislación específica O incluso presionada A la FDA Para que se autorice Un nuevo medicamento Over decounter De pastillas anticonceptivas No el plan B Otros más Ok Este El petróleo Bajó de precio De nuevo Esto por temor A la posibilidad De una recesión global Especialmente China Que tuvo un crecimiento Económico Pero que se espera Que con esto que ha hecho Xi Jinping Pues De perpetuarse En el poder Puede haber un decrecimiento De crecimiento económico Por un estado Más participativo Y menos empresa privada En China También Se espera Una Una recesión En Estados Unidos Así que por eso También se plantea La posibilidad De disminución En el precio De petróleo Porque se espera Que se consuma Se consuma menos La gasolina También bajó De precio Bueno realmente Se quedó En los 98 centavos En precio promedio Hay un problema En todos los Estados Unidos Y Puerto Rico De aumento De niños Sin vacunar Pero también Niños con necesidad De una Con una Situación respiratoria Esto está pasando En los Estados Y en Puerto Rico Hay un aumento De casos De virus incitial Y también De influenza Así que está recomendando La vacunación También hay casos De dengue En Puerto Rico El programa R3 Está sumamente atrasado Para que tengamos la idea De cuán dramático Es el atraso La gente de ayuda legal Ha estado sacando Unos datos Que honestamente Les roncan Y es una cosa terrible Por ejemplo De 176 vales Que se dieron En la región de Ponce Para que puedan reubicar Familias Solamente 6 4 perdón Se han podido usar Este Y lo mismo ocurre En casi todos Los mil y pico de casos Se dan estos vouchers Pero no logran Reubicar a la gente El programa R3 Tiene un presupuesto De 2 mil Casi 3 mil millones de dólares Y el presente maneja 17 mil solicitudes De las que 13 mil 517 12 perdón Han sido validadas Pero Básicamente No reubican Ese número O sea Ni siquiera 100 200 personas Es una cosa Simplemente absurda Los datos Salen en esta historia Del vocero La verdad es que Es lamentable Sumamente lamentable Recuerda escoger a ASC Como tu seguro obligatorio Como tu vas a escoger Tu seguro obligatorio Escogete a la gente De ASC Porque te dan un montón De servicios Ahora hasta Por videollamadas Todo resuelves todo No tienes que ir A ningún centro de servicio Todo por videollamada Por WhatsApp 787-999-4242 ASC Está en todas Te espero esta noche En cuarto poder Así que esta noche A las 10 de la noche Por Guapa Eche la bendición Que tengan un día productivo No tienes que irte a la noche No tienes que irte a la noche